Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. Donald Trump y Fox News. La guerra acaba de comenzar. La decisión de la noche de las elecciones de Fox News de enfurecer a Arizona con John Biden, lo que enfureció a la Casa Blanca. El presidente se vengó y quiere acabar con Fox. Según fuentes cercanas, la guerra acaba de comenzar. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerde también que esta información es imparcial. Es para que ustedes dejen su opinión, su argumento frente a toda esta información. Recuerde que los estaremos leyendo. La noche del 3 de noviembre, cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales estadounidenses en varios estados, la Casa Blanca estaba llena de esperanza. Incluso el presidente Donald Trump puede ganar la reelección. Lo celebraron con papas fritas y refrescos. Como era de esperar, uno de los canales que escuché en el East Rome de la Casa Blanca esa noche fue Fox News, que fue un aliado incondicional durante la administración presidencial. Todo salió bien hasta las 11.20 de la noche, cuando la cadena anunció que el demócrata Joe Biden había ganado los 11 votos en Arizona cuando solo se contó el 73% de los votos. Así lo hizo. Esta es la primera cadena que premia Arizona y pasa la noticia mortal a Trump. Trump sabe que la derrota de Trump le ha valido a John Biden la victoria. Descorsentante, Fox es una organización de noticias trumpista y de derecha estadounidense que arruinó la noche de las elecciones presidenciales. ¿Por qué Fox hace esto? El jefe del formulario de decisión de Fox, que consiste en un grupo de expertos que analizan encuestas, datos, números y predicciones. Arnold Michin defendió su decisión de enviar a Arizona a Biden la noche de las elecciones. Decidió, dijo, lo siento, no nos equivocamos. Dijo Fox News fue muy preciso en la noche de las elecciones y tiene la reputación de ser justo e imparcial al informar los resultados electorales y los resultados electorales. Este viernes se confirmó su predicción. A medida que se acercaba la disputa, otras cadenas de televisión, a la espera de que terminara la votación, le entregaron Biden a Arizona. Según informes de NBC, CBS, ABC y CNN, los demócratas ganaron las elecciones de Arizona por más de 11 mil votos y agregaron otros 11 votos al colegio electoral. En Arizona, Biden recibió 290 votos en el colegio electoral y Trump recibió 217 votos. El propio canal de Donald Trump. Sin embargo, el presidente tendrá otros planes, crear su propio canal digital en base a reportajes del diario digital Axios para reducir la influencia de Fox News. Una fuente cercana al presidente que pidió no ser identificado, le dijo a Axios, planea eliminar a Fox, no hay duda. Trump ha estado criticando a Fox News durante mucho tiempo antes de las elecciones. Fox News tiene los aliados más influyentes en sus medios, como sean Han Knight y Tucker. Tucker Carlson ha estado intentando considerar que esto no está suficientemente relacionado con sus supuestos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente les digo que este canal es imparcial, no apoyamos ni a Donald Trump ni a Biden, apoyamos lo que el pueblo diga. Recuerden dejar un comentario en este video, compartir en redes sociales. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Noticias al Día Noticias al Día